Bien, hoy vamos a hacer fricando Con la receta otra vez de mi madre Entonces, para hacer fricando tenemos aquí todos los productos que necesitamos Básicamente, muy importante la carne En este caso es carne de ternera Lo que podríamos llamar el triángulo mediterráneo Cebolla, tomate, ajo Un poquito de harina Aceite, sal, pimienta, vino Y unos mucharnons que ahora mismo están aquí poniéndose los sanos con el agua Bueno, tenemos la carne que es del mercado de Sant Antoni Nos han dicho que es muy buena para hacer fricando No sé si para vendernos lo que Pero seguramente está muy buena Entonces la hemos salpimentado a gusto La pasamos por harina Y le damos dos vueltecitas en aceite Y la apartamos ¿Y esto qué es? ¿El qué? El sofrito de siempre Pues eso, aquí tenemos el sofrito Cebolla, hemos tirado el ajo El tomate Y cuando esté esto doradito le echaremos un poco de vino Y finalmente los muchachos Están aquí ya preparados Son maravillosas Sí señor Sí señor Ahora que espalga Que espalga Los plantas en general En este momento ya tenemos la cebolla Con colorcito Parece que hay que echarle una cucharada de harina A cucharadita No sé si después de esto hay que Supongo que hay que mezclar un poquito ¿No? Sí, a veces Y entonces Le echamos El vino blanco Jerez o similar ¿Cuánto? Pues no sé La cantidad Tú dirás Inba Así, así Y le añadimos los mucharnons Que no sabemos muy bien Como se dice en castellano Dice Inba Que se dicen como Senderillas Senderillas Dice que se llaman Entonces entiendo que esto Ya lo tengo que poner con la carne A partir de aquí Entonces lo añadimos A la carne Ahora el problema ahora va a ser Mezclarlo todo ¿No? Ya tenemos miles de millones de carnes Creo que quizá hay poco sufrito Para tanta carne Y ahora hay que Antes de podernos fuego Echarle el agua A discreción Esto es una jarra Sirve para trasladar el agua Hasta el otro lado de la cocina Donde tenemos esto Pues aquí según las indicaciones verbales De mi madre He hecho agua a discreción Y que le eche vino Y que le eche vino también Vale ya Las cantidades en estos En este documental Nunca quedan muy claras Es un poco Para que la gente Se espabile Unos 15-20 minutos Haciendo chuchu Y esto de mi madre Para que esto no se quede Se ponen la tapa al revés Con un poquito de agua No sé cuál es el principio físico Que explica esto Pero es lo que me ha dicho Y yo creo que esto ya lo hace la gente Ya está Hemos portado unas patatas Que añadimos aquí Y en principio Se deberían cocer Con el aceite Haciendo chuchu ¿No se ha cocinado nada antes? No Vaya Había la opción ¿Te parece mal? No, no, no Había la opción De freírlas antes Y ponerlas Pero me ha parecido Que esto era más geluino Esto es lo que sería Hacer chuchu Bueno, pues el plato ya está emplatado Como siempre Ya se ha servido esta gente Esto es lo que se ve conmigo Estos son los comensales Aquí Esto es fricando Hay más, ¿eh? Que aprecian muchísimo la comida Que no, que todavía Que no, papá ¿Cortamos o qué? Vale, a comer Está muy bueno Pero está un poco suave Perfecto Cordomixer Perfecto Entrar en cordomixer Pero teníamos un pote así Que eran 15 gramos Cuidado Todos los platos vacíos Cuidado Un poco soso, ¿eh?